En el área de Secretaría General se aprobó por unanimidad la denominación de Parque Público situado frente al edificio residencial La Ermita, como Parque Público María Domínguez Ramón, primera alcaldesa democrática de España. También se aprobó por unanimidad, aunque algunos grupos criticaron la forma de hacer la propuesta por parte del equipo de gobierno, la propuesta de denominación del edificio situó en Plaza Mayor, en Pueblo Nuevo de Guadiaro, con el nombre de la República. En otro punto se aprobó con los votos a favor del PSOE, 100% y Ciudadanos, la abstención de PP y Partido Independiente del Valle del Guadiaro y en contra de Adelante Andalucía, la propuesta de admisión de alegaciones presentadas al Reglamento de Agrupaciones Voluntariados de Protección Civil y aprobación definitiva del mismo. En el área de urbanismo, ordenación del territorio, planeamiento, policía local, seguridad ciudadana y protección civil, fue retirado del orden del día la propuesta para admitir a trámite el proyecto de actuación para el Centro Docente de Suelo No Urbanizable, el Fortín. En pleno también se aprobó por unanimidad la propuesta para la firma del Convenio de Cooperación de Actuaciones, Gestión Monteminar del Rey y de Silla entre la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible y el Ayuntamiento de San Roque. Este convenio tiene como finalidad tareas de conservación, repoblación y ordenación forestal, mejora, aprovechamiento forestal y lucha contra incendios forestales en el enclave del Pinar del Rey. Otro punto era sobre la propuesta del rechazo del requerimiento formulado por la Junta de Andalucía solicitando la anulación del acuerdo plenario de aprobación definitiva si procede del plan especial para la declaración de interés público del suelo no urbanizable Ayala. Finalmente, el Pleno, con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos, la abstención de Partido Popular, 100% y Partido Independiente del Valle del Guadiaro y en contra de adelante, acuerda no acceder al requerimiento de la Junta. Dentro del área de contratación, patrimonio, infraestructuras y obras, se presentó la propuesta de resolución definitiva del contrato de gestión del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano Colectivo de Viajeros, en el término municipal de San Roque. Desde los servicios jurídicos se consideran acreditados los hechos que determinan el incumplimiento de las obligaciones del contratista, ya que ha existido diferentes quejas vecinales en relación a estos servicios, en cualquiera de sus líneas, y que han sido controladas de manera exhaustiva por los agentes de la policía local. En base a estos informes, el Pleno aprueba, con los votos a favor de PSOE, Partido Popular, 100% y Partido Independiente del Valle del Guadiaro, adelante y la abstención de Ciudadanos, proceder a la resolución del contrato de gestión del Servicio Público Municipal de Transporte Colectivo Urbano, viajeros en el término municipal de San Roque, así como la no admisión de las alegaciones presentadas. Otro punto ha sido la propuesta para incoar expediente administrativo para la resolución del contrato de la gestión del servicio consistente en la retirada de vehículo de la vía pública, traslado a depósito y centro CAD en el término municipal. El Pleno se acuerda por unanimidad abrir dicho expediente. En Pleno también se presentó la propuesta de aprobación de inicio de expediente para la contratación del servicio de ayuda a domicilio, pliego de cláusulas jurídico administrativas y pliego de prescripciones técnicas, que han de regir la licitación del contrato del servicio de ayuda a domicilio para todas aquellas personas que estén empadronadas y residan en el municipio de San Roque, y expediente administrativo instruido al efecto acordando publicar el anuncio de licitación. Adelante y Partido Independiente del Valle del Guadiaro solicitaron que el servicio sea prestado por personal del Ayuntamiento, cuestión que fue rechazada por el Gobierno, ya que no es posible la contratación de personal y por eso se externaliza el servicio. Se aprueba con los votos a favor de PSOE, Partido Popular, 100% y Ciudadanos y la extensión del Partido Independiente del Valle del Guadiaro y el voto en contra de adelante. El expediente de contratación mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para el contrato de servicio. En cuanto a las mociones presentadas por los grupos políticos, hubo una moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular sobre la instalación de luces reflectantes y señales verticales en los pasos de peatones de la barriada de Campamento. Dado que la competencia de esta travesía es de la demarcación de carreteras del Ministerio de Fomento, se aprueba por unanimidad la enmienda en la moción para instar al Ministerio de Fomento que instale en su defecto un permiso al Ayuntamiento de San Roque para instalar estas medidas de pro en la seguridad de los vecinos. Otra moción también presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular fue sobre mantener la barrera antinarcos instalada en el río Guadarranque. El Partido Popular entiende que debe mantenerse esta barrera al ser una medida eficaz que ha logrado acabar con las instalaciones de narcoembarcaderos en ambos márgenes del río, recuperando la tranquilidad a pesar de las continuas intenciones de sabotaje por parte de las mafias de la droga. Tanto PSOE como adelante señalaron que no se trata de la eliminación sin más sino de su sustitución por otro sistema para evitar el paso de narcolanchas ya que la actual barrera provoca el efecto castor y puede provocar inundaciones en las barriadas de Guadarranque y Estación. Se acuerda desestimar la moción con los votos de PSOE y adelante y la abstención de Ciudadanos y el voto a favor de Partido Popular, Partido Independiente del Valle del Guadiaro y 100%. La última moción fue presentada por el Grupo Municipal de Adelante-San Roque sobre paridad entre hombres y mujeres en la nomenclatura de calles, plazas, viales, edificios y lugares públicos en el municipio de San Roque. El Grupo Municipal Adelante propone que dado que el 50% de la población de San Roque son mujeres y que éstas han contribuido a la construcción del mundo y en especial del municipio, se establezca una alternancia porcentual del 80% para las mujeres y del 20% para los hombres como criterio de la asignación de nombres de calles, plazas, viales, edificios y espacios públicos, hasta conseguir la paridad de género en la nomenclatura en San Roque. El Partido Popular se opuso a lograr la igualdad a través de cuotas, 100% y Ciudadanos discreparon en el porcentaje para lograr la igualdad. El PSOE solicitó que en vez del porcentaje se diga que preferentemente sean hombres de mujeres con reto de alcanzar cuanto antes la paridad, lo que fue aceptado por el proponente. La moción salió adelante con los votos de PSOE, adelante, Ciudadanos, Partido Independiente del Valle del Guadiaro y la abstención de PP y 100%. Respecto a las mociones presentadas por razones de urgencia, hubo cuatro cuya inclusión en el orden del día se aprobó por unanimidad. Una para denegar la aprobación definitiva del documento del plan parcial de ordenación del sector 01 Guadalquitón del plan general y se aprobó con los votos de PSOE, adelante, Partido Independiente y abstención de Partido Popular y 100% y Ciudadanos. Otra moción respecto al contrato de transporte urbano colectivo de viajeros en el término municipal de San Roque. Tras las aclaraciones de la interventora y de la secretaria sobre el expediente, el PP y 100% solicitaron que se dejara sobre la mesa, lo que fue rechazado con los votos de PSOE. El PP entiende que el pliego está abocado al fracaso, ya que se eliminan dos líneas de autobuses, 100% manifiesta dudas sobre el pliego, adelante, prefiere un servicio municipalizado y el Partido Independiente del Valle del Guadiaro no está de acuerdo con el pliego. Finalmente se aprueba con los votos a favor de PSOE y la abstención de Partido Popular, 100% y Ciudadanos y en contra, adelante y Partido Independiente del Valle del Guadiaro. Una tercera moción de urgencia fue en relación al convenio con el catastro aprobado en el pleno anterior, que ahora se pide que se haga mención expresa para su asunción de firma del alcalde para el convenio y asunción de las competencias en régimen de encomienda de gestión. Se aprueba con los votos de PSOE, 100%, adelante y Partido Independiente del Valle del Guadiaro y Ciudadanos y la abstención de Partido Popular. La última moción de urgencia fue sobre la modificación de presupuesto para transferencia de capital para la firma de un convenio con la parroquia Santa María la Coronada, con el objetivo de adquirir una furgoneta destinada a Cáritas Parroquial. Se deja sobre la mesa ya que la intervención de fondos no ha realizado un informe previo preceptivo. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.